hola chicos como es mi amigo este mequen bueno estamos en la mañana lego nichego pues lo vi de dorado login nicheverde para que parece algo de cinta de bellicito ahí está en guantes de verde igual que pasó de minifigura a login nicheverde y trae espadas de dorado me gustó muy bien me encantó muy bien lego nicheverde voy a comprar este dorado login nicheverde me gustaría este pero déjame a ver con comentarios por favor por favor no me like su que persona tu que chico tu que eres youtube tu que eres bueno youtube te veo ahorita bye digo bye adiós